...para llegar a las conclusiones. La Casa de la Cultura acogió esta semana la conferencia magistral... ...El plástico perjudica seriamente la salud... ...del doctor Nicolás Olea, catedrático de la Universidad de Granada. Durante su intervención, Olea advirtió del peligro real y actual... ...para la salud de las personas por la incorporación del plástico... ...y sus derivados a través de la cadena alimenticia. Pero lo que nosotros tenemos ya evidencia en Granada... ...es de que el plástico está en la orina de todos los niños... ...que todos los niños granadinos y todos los niños españoles... ...orinan todos los días los monómeros del polímero... ...que llamamos plástico. Y no es que vayan a encontrar los padres en la escupidera... ...el casco de un Playmobil, es que nosotros encontramos... ...que entre los componentes de la orina... ...están parte de las partículas que corresponden al plástico. Con esta conferencia se ha inaugurado el programa de actividades... ...organizado por el Ateneo de Granada... ...tras el acuerdo de colaboración suscrito recientemente... ...con la Concejalía de Cultura. Un programa que pronto se verá ampliado con una mesa redonda... ...según ha anunciado el presidente del Ateneo de Granada, Jesús Sanbel. La idea es hacer alguna otra actividad... ...digamos, vamos a empezar por siendo prudentes... ...y vamos a hacer una actividad trimestral. Vamos a ver esta conferencia cómo va... ...a lo mejor la siguiente es una mesa redonda... ...pero siempre queremos que sean los propios alboloteños... ...los que nos digan qué les preocupa... ...y a quién quieren que traigamos. La presentación de la conferencia corrió a cargo... ...de la Concejalía de Cultura, Antonia Guerrero... ...quien se mostró satisfecha y agradeció al Ateneo... ...la colaboración en la programación de estas actividades. Desde el área de Cultura estamos encantados... ...de que una reunión con la Asociación del Ateneo de Granada... ...pues nos propusieran y nos expusieran... ...pues las diferentes charlas que se podían dar... ...de tipo cultural, pero como prevención en la salud... ...como prevención en el medio ambiente... ...y la verdad es que estamos encantados de estar aquí hoy.